El Instituto Renovetech de Ingeniería y Mantenimiento ha organizado este Smart Training relacionado con la realización de auditorías de mantenimiento en el que pretendemos mostrar cómo se realiza una auditoría de mantenimiento, qué áreas son las que se analizan, qué checklist, qué lista de chequeo, qué cuestiones son las que se plantean, cuáles son los resultados que se obtienen, cómo se lleva a cabo y cómo hacerlo todo de una manera sencilla, de manera que la generación de informes, el seguimiento de medidas preventivas se vea facilitado. Si estáis interesados en este Smart Training de realización de auditorías de mantenimiento, os pido que os pongáis en contacto con nosotros a través del teléfono que figura aquí en pantalla o a través de nuestro email irim.renovetech.com